Hemos hablado de la parte de consejería, de la consejería bíblica, la hemos definido. Ahora quisiera hablar de la parte bíblica. Entonces, tipularemos esta clase, ¿Cómo trabaja la Biblia? Si pensamos en un título alternativo o subtítulo, lo llamaríamos La penetrante seguridad de la Palabra de Dios. La idea de la fuerte seguridad es una paradoja. De seguro sabes lo que es una paradoja. Son dos verdades que parece se contradicen, pero de hecho, cuando las ponemos juntas, ellas forman una sola verdad compleja, hermosa y con múltiples dimensiones. Recuerda esas películas de Kung Fu que viste cuando eras pequeño y decían Cierra tus ojos y verás. Eso es una paradoja. Porque, ¿Cómo puedes ver cuando están tus ojos cerrados y aún hay un profundo significado siendo expresado que cuando cortas aquello que visualmente está al frente tuyo, te darás el chance para entender mejor lo que está pasando? Otra paradoja que es muy común oírla nos dice que para encontrar contentamiento o felicidad debemos dejar de buscarlo. Podríamos discutir si es que esa frase es legítima o no, pero si entendemos que es una paradoja, tiene que ser vista así. En la película Carros de Pixar puedes voltear a la derecha para ir a la izquierda. Eso es paradoja. Son como dos cosas que pareciera se contradicen, pero terminan diciendo algo verdadero. Hay paradojas en la Biblia. Pienso que la palabra de Jesús en Mateo 10, el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Jesús nos está diciendo algo muy importante, que nuestro impulso por preservar nuestras vidas se cumple mejor cuando confiamos nuestras vidas por completo a él. Ahí radica la paradoja. Por eso, cuando digo que la palabra está hiriendo en su comodidad, esos son dos conceptos que nos asociamos juntos. Ser herido y estar cómodo pareciera que son asuntos muy divergentes, porque cuando digo comodidad es probable asociarlo con esas cosas que son suaves, que son buenas. Quizás el cojín favorito o un mullido sillón. Cuando un niño está enfermo o se siente rechazado, busca alivio en sus padres. Me acuerdo de una base de colchón que mi esposa y yo hemos comprado y que ha hecho de un colchón mediocre uno bastante cómodo. De hecho, es demasiado cómodo porque ya estoy necesitando dormir sobre cartones o algo así para poder despertar en la mañana. Pero esta idea es muy diferente del concepto de desgarrar, el cual es cortante y penetrante. Es una dolorosa intrusión. Tengo muchas razones muy honestas por las que no perforo mi cuerpo, pero la principal es que no quiero tener la sensación de tener un objeto de metal atravesando alguna parte. No es un pensamiento placentero. La perforación involucra dolor. Tiene que ver con tener algo externo entrando en ti de un modo incómodo que es completamente contrario a la idea de comodidad. Pero uso tal paradoja para ilustrar el hecho de que la forma en que la palabra se relaciona con nosotros es compleja. No es ni una ni otra, son ambas. La palabra de Dios es tanto el dador de vida más confortador del alma y es también algo que nos perfora en lo más profundo que expone lo que realmente somos como personas. Y no solo hablo en el sentido de que hay algunos pasajes de la Escritura que son consoladores y que hay otros pasajes que son más duros o más penetrantes. De lo que estoy hablando es que si estamos usando la Biblia bien, los mismos pasajes tanto nos consolarán como nos perforarán. Esto lo experimenté recientemente cuando leí en el Evangelio de Lucas una vez más. En Lucas capítulo 10 encontramos el episodio tan conocido de la interacción entre Marta y María con Jesús cuando lo tenía invitado con sus discípulos para comer y aprender. Y conoces de la ocupada Marta. Era la anfitriona, era la dueña de la casa, estaba dejando todo listo para recibir y atender con la comida a Jesús y a sus seguidores. Y su hermana María, desde el punto de vista social, debió estar involucrada en la preparación de la comida, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándole. Y esto tenía a Marta muy, muy frustrada. De hecho, ella fue donde Jesús y lo reprochó con dureza, diciéndolo, si es que no veía que María estaba allí sin hacer nada. ¿Podrías decirle que venga a ayudarme? La respuesta de Jesús fue muy consoladora, pero sus palabras también fueron muy penetrantes. Le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. ¿Esas son palabras dulces? Descansar en Jesús es algo dulce. El solo hecho de ser invitado a sentarnos a sus pies es algo maravilloso, pero también son palabras penetrantes. Porque Jesús identificó que el motivo, eso que en Marta había tomado mucho del control de su corazón, ese trabajo ansioso se había convertido en el centro de su preocupación. Esto significa que había sido capturada por alguna preocupación terrenal sobre la verdadera preocupación del reino de Dios. Podemos ver que Marta había mezclado las cosas. Ella pensó que lo necesitaba, era proveer para Jesús, pero Jesús es su proveedor. Ella lo tenía todo al revés. Y por eso el hecho de que se le haya revelado es tanto doloroso como consolador. Porque ¿quién no quiere descansar a los pies de Jesús? Pero también descansar a los pies de Jesús requiere renunciar a algo que consideramos muy importante. Así es como la palabra de Dios es tanto penetrante como consoladora para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra tiene que ser tanto penetrante y consoladora? ¿Por qué no solo consoladora? Entonces, por ejemplo, cuando estoy con el ánimo caído y estoy pasando por un tiempo malo, sé que si yo llamara a mi madre, por ejemplo, solo recibiría consuelo de parte de ella. Mi mamá estará de acuerdo con todo lo que yo le diga. Si algo no me gusta, a ello tampoco le gustará. Si algo se me opone, esa persona de forma automática se está oponiendo también a ella. Por eso que cuando llamo a mi mamá, ella me consuela. No es nada más que pasarme la mano afirmándome. Pero el consuelo bíblico es de una forma mucho más profunda. Dios no nos consuela como lo hacen las mamás. Lo hacen de una manera porque conoce lo que es mejor para nosotros. Eso nos lleva a propósitos más altos. Y así la Biblia es tanto penetrante como consoladora debido a quién es Dios y debido a quiénes somos nosotros. Dios es santo. Tiene propósitos que son más altos que los nuestros en las luchas particulares y las dificultades de nuestras vidas. Cuando vamos a su palabra, no solo somos reafirmados en nuestra perspectiva de los problemas. Debido a que Dios es más grande y más alto de lo que somos, Él tiene planeado algo mejor. Y también hay cosas que nos revela acerca de nosotros que no siempre son cómodas en medio de la prueba. Dios no es como nosotros. La otra razón que esto implica es que necesitamos tener la perspectiva ajustada. ¿Ok? Lo que quiero decir es que no estamos completos en nosotros mismos. Somos finitos y somos pecadores. Lo que nos hace finitos, tenemos una perspectiva limitada. No tenemos toda la información. No la conocemos de principio a fin. Tenemos una perspectiva particular que necesita ser expandida con la palabra. Y somos pecadores. Lo que trae consigo que percibimos mal las cosas. Estamos más preocupados con ciertos deseos que del desear lo que Dios desea. Y habrán veces cuando la palabra de Dios tendrá que estar ajustando eso. Por eso, en la Biblia tenemos mucho consuelo. Pero estoy tratando de dejar claro de qué tipo de consuelo se trata. Es el tipo de consuelo que no simplemente repite y afirma todas las cosas que nos gustan. Es un consuelo que al mismo tiempo nos desafía y nos ennoblece, nos fortalece, nos lleva a una nueva manera de pensar. ¿Cómo es que es esto? Bueno, el pasaje principal que creo que nos ayuda en este tema es uno bastante conocido por todos. Está en Hebreos capítulo 4. Quisiera que vayamos a Hebreos cap 4 y que solo vamos a leer los versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Leeremos algo más en un momento, pero ya es un excelente punto de partida para pensar en cómo la palabra de Dios opera. El primer punto que quiero dejar, la observación de este pasaje en su contexto es este. La palabra de Dios demanda fe. La palabra demanda fe. Vemos esto en el capítulo 3, verso 19 y también al principio del capítulo. Leamos los versos 1 y 2 y también el verso 11, como lo ven en sus notas. Aquí hay un punto de contexto para ti. La fe en Cristo y su palabra es la meta primaria para que las personas estén en consejería. Ok, todo esto es parte de la primera nota. La palabra de Dios demanda fe. Por lo tanto, la fe en Cristo y su palabra es la meta primaria para las personas en consejería. Consideremos el contexto de los pasajes que recién leímos. De seguro has oído lecciones en donde la palabra es como espada de dos filos, pero a menudo me he dado cuenta que esas lecciones o sermones pueden ser sacados de su contexto. A menudo oímos sermones en los varios atributos de la palabra de Dios, pero necesitamos entender esto en el contexto de hebreos para entender bien lo que quiso decir el escritor cuando dice que es más cortante que espada de dos filos. La pregunta inmediata y a mano en este capítulo es qué significa para el pueblo de Dios el entrar en su reposo. En otras palabras, nos está llevando de vuelta al Antiguo Testamento a Israel que están añorando entrar en la tierra prometida, pero han fracasado. Es probable que recuerdes por qué es que fracasaron. Se debió a que no tomaron a Dios en su palabra. Cuando llegaron al borde de la tierra prometida, a punto de entrar en ella y conquistarla, enviaron a ella dos espías. Diez de ellos regresaron y dijeron que no había forma de lograrlo. Ese pueblo es enorme. Ellos son gigantes. Nos comerán vivos. Sólo Josué y Caleb hablaron en contra de ellos y dijeron tenemos la palabra de Dios. Tenemos su promesa que nos librará de sus manos. Y el pueblo falló en entrar el reposo. ¿Por qué? El verso está allí. Dime cuál de ellos es. Ese es el contexto inmediato de ese pasaje acerca de la palabra de Dios siendo más cortante que toda espada de dos filos y capaz de operar en una forma profunda y penetrante. Lo que el escritor de Hebreos está tratando de establecer es que el pueblo de Israel e Israel no cree en las buenas nuevas de las promesas de Dios de que los librará. Él está escribiendo aquí a esta iglesia novata y le está diciendo que no cometan el mismo error. Porque si fracasan en entrar en el reposo de Dios, si no creen en las buenas nuevas de sus promesas manifestadas por completa ahora en Jesucristo, ese es el argumento que presenta. Entonces, aquí va mi primer punto clave para el primer punto. Nuestro esfuerzo para entrar en el reposo de Dios es nuestra lucha de fe. No queremos cometer la misma clase de desobediencia, como dijo el autor de Hebreos, al fallar en creer en las promesas de Dios. Lo que esto tiene que ver con la consejería es, otra vez, es el pasaje de la palabra activa y viviente de Dios. La palabra viva y actuante de Dios sobre todas las cosas debe creerse. Esto es lo que quiero decir con el primer punto, que nuestra meta primaria en la consejería no es solo abrir la Biblia y hacer que la gente reconozca estos mejores principios de vida. Oye, has estado haciendo esto, pero ahora tienes que comportarte de esta manera. Es cierto que instruimos comportamientos y buscamos los principios, pero la función primaria de la Escritura es que ésta provoca, anima y estimula fe. La confianza de que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que hará. Eso es lo que debemos apuntar. Eso viene a ser nuestra meta y vamos otra vez a hablar acerca de cómo luce la metodología mientras las clases continúan. Pero una de las metas primarias del uso de la Biblia en consejería es provocar fe. Muchas veces pasamos por alto esto porque pareciera obvio, pero eso va en contra nuestra. Ahora nos movemos al segundo punto. Y este es que la palabra de Dios expone el corazón humano hasta lo más profundo. Eso lo vimos directamente en el pasaje que leímos. La palabra expone el corazón humano hasta lo más profundo. Por lo tanto, lo desatamos en las vidas de las personas en consejería, sabiendo que el Señor es el único que puede finalmente aplicar su palabra en el corazón. La palabra está en nuestro texto viva y activa. Es más cortante que espada de dos filos. Es más efectiva que las espadas de los cananitas al llevar al pueblo de Israel dentro de la tierra. Viviente y activa significa viva y efectiva. Ese es el énfasis aquí. No está ociosa y muerta como los ídolos tallados, como falsos dioses. Es efectiva. Llega a provocar algo. Eso es lo que significa que sea viviente y activa. Es más cortante que espada de dos filos. Y una vez más, la metáfora de la espada es que penetra la carne. Pero la palabra de Dios no solo penetra la carne. De hecho, divide al mismo corazón y al alma de la persona y expone lo que hay allí. Ponemos la escritura delante de la gente en la consejería, sabiendo que no es solo algo casual que rebota en sus caras o algo casual que solo podría darles un bonito consejo para que vean cómo afrontar ese problema particular que les preocupa. Tenemos que hacer exégesis. Tenemos que hacer exégesis con esto. Tenemos que exponerlo. Es explicar y revelar lo que ellos son y lo que ellos deberían estar haciendo. y lo que están haciendo. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios hace. Y mi punto central en este segundo punto es que la palabra ilumina las actividades secretas del corazón. Tener nuestros corazones así expuestos es un aspecto vital del esforzarse por entrar en el reposo de Dios. La consejería, otra vez, es solo una herramienta, es solo un ministerio de la palabra que apunta a las personas a la palabra. Lo que estoy diciendo es que la promesa de la escritura no es que la consejería será efectiva, sino que la palabra es efectiva. Entonces, una forma de consejería en un contexto de iglesia, en un contexto cristiano que no utiliza la palabra no es consejería cristiana. Le ha robado a sí misma de lo que de hecho es efectivo en la vida, en la dinámica actual de la experiencia en el mundo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto en este texto. La palabra de Dios toma precedentes sobre toda la vida humana, ya que toda la vida humana sucede delante de Dios. Esto lo vemos en el verso 13. Por lo tanto, esta es la aplicación a la consejería. Los consejeros bíblicos usan la palabra para inculcar un entendimiento de la vida centrada en Dios. Si lees el verso 13 con atención, verás que no hay criatura que se oculte de su vista. Todas las cosas están desnudas y expuestas delante de sus ojos de quien debemos rendir cuenta. Esto significa que cada pensamiento, deseo, actitud, emoción, decisión, fantasía, esperanza, temor, cada uno de ellos tiene que ver con Dios. Todo el corazón de toda criatura está expuesto delante de quien lo dice la palabra tenemos que dar cuenta. Esto significa que es importante para Dios las cosas que pasan. Es importante para Dios porque somos hechos a su imagen. Tenemos una dignidad que va más allá de lo que podemos ver físicamente. Es así que ni una vaca o un delfín estarán de pie delante del trono de Dios dándole un reporte de cada experiencia o aspecto interno de su experiencia. Ni siquiera entendemos a cabalidad lo que esto significa. Lo que sabemos que ellos no tienen la imagen de Dios. No tienen un alma como la tienen los humanos. Ser tan importante es algo único. El ser la corona de la creación y que hasta Dios está preocupado con las complejidades de nuestra experiencia interna. Todo tiene que ver con Él. El saber el tener conocimiento de que esto tiene que ver con Él es tanto consolador como terrible. Esto es interesante porque la Biblia habla acerca del completo conocimiento de Dios sobre todo lo que pasa dentro nuestro. lo habla de una manera que es tanto estimulante y consoladora pero también es enfático y serio como lo vemos en este pasaje. El Salmo 139 en cierto punto enfatiza los aspectos consoladores cuando David le pide a Dios que lo examine que evalúe sus caminos que conozca sus pensamientos desde lejos. David reconoce que Dios lo formó en el vientre de su madre que así fuera a los lugares más remotos del mar y si tomara las alas del alba Dios estaría allí no hay donde se pudiera ocultar de la vista de Dios y él concluye así él concluye diciendo cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos escudriñame oh Dios y conoce mi corazón y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. el meticuloso conocimiento de Dios sobre lo que ocurre dentro de él es un consuelo para David pero en el pasaje es también algo tremendo tenemos que imaginarnos esto Dios nos tendrá por responsables por cada fantasía pensamiento deseo sexual por cada palabra por cada palabra que pensamos dentro de nosotros mismos de todo tendremos que darle cuenta entonces cómo puede ser esto consolador suena realmente devastador cómo puede consolarnos bueno vayamos ahora nuestra cuarta observación y la última de este texto acerca de la palabra de Dios y se trata de esto la palabra de Dios nos ayuda a agarrarnos fuerte de nuestro compasivo y buen salvador por lo tanto necesitamos buscar a Jesús en su palabra en la consejería ¿dónde obtengo esto? esto lo obtengo en los siguientes versos que no hemos leído todavía los versos que siguen luego del texto de la palabra de Dios como una espada que divide los pensamientos y las intenciones del corazón y vamos directamente al verso 14 teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra fe porque porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna lo que me sorprende es que cuando miramos a la página de la biblia podrás ver que esos dos párrafos están justo uno al lado del otro y que están directamente conectados él acaba de decir que dará cuenta de todo lo que pase internamente en ti la palabra de Dios es viva y eficaz y te partirá hasta el punto de poder exponer todo lo que hay en ti desnudo expuesto esas no son palabras placenteras delante del creador y luego hay ese por lo tanto por lo tanto eso es lo que eso es por lo tanto eso es lo que viene por lo tanto ya que tenemos tal gran sumo sacerdote retengamos la fe busquémoslo vayamos a aquel que es compasivo con nuestras debilidades no tenemos suficiente tiempo para ir a través de todas estas gloriosas cosas que son dichas acerca de Jesús pero permítanme enfatizar solo alguna de ellas dice que este gran sumo sacerdote trascendió los cielos porque es que de todas las cosas que podría mencionar de Jesús tenía que decir esto porque trascender los cielos esto es porque es una señal de que Jesús la segunda persona de la Trinidad el hijo vino en forma humana él experimentó todo lo que experimentamos como humanos supo lo que era el temor supo lo que era sentir la enfermedad y la debilidad lo que era ser tentado de hecho él sabe mucho más de lo que pudiéramos saber acerca de los típicos ser tentados y con todo fue sin pecado eso dice el texto este sumo sacerdote se ganó el derecho de ser compasivo para entender la experiencia humana hay que experimentarla como humano y aún fue sin pecado es grandioso pensar en esto que el Dios hombre es quien presentamos a los aconsejados Jesús no es solo un dato a ser conocido o una recomendación a seguir Jesús es la persona que tu aconsejado o las personas que ministras deben conocer personalmente a través de la palabra y él puede compadecerse de tu debilidad y no solo se compadece de nuestras debilidades sino que el verso 16 dice acerquémonos con confianza al trono de la gracia es asombroso usar la palabra con confianza después de que acabas de decir que todo acerca de ti está desnudo y expuesto delante de los ojos de aquel que lo está viendo todo y aquí habla con tal confianza a través de la obra personal de Jesucristo puedes acercarte al trono de no dice juicio dice el trono de gracia para qué propósito particular para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna el propósito por el que vamos a la persona de Jesús es para recibir esta misericordia y gracia que no hay en ninguna otra parte no hay una fuente interna para esto tenemos que ir a alguien más a él para que nos la dé y la última cosa que quisiera señalar y que es muy pertinente en la consejería porque en qué otra ocasión la misericordia y la gracia llega o es necesaria dice que recibiremos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna esto ya es una declaración increíble porque crea un puente entre la realidad eterna de ese trono de gracia que existe desde siempre y las circunstancias actuales en las que se encuentra inmerso el creyente es una fascinante intersección cuando es el tiempo de necesidad en última instancia es en el día de juicio cuando con desesperación necesitaremos misericordia en ese día Jesús la suplirá de forma abundante pero el tiempo de necesidad es también una declaración del presente del hoy sin importar los problemas y las dificultades que enfrenten tus aconsejados sus luchas o lo que necesitan que sean conscientes de su necesidad de ayuda de misericordia y gracia hoy y dice que tenemos libre acceso a eso ahora mismo a través de la palabra viva y eficaz de dios porque a través de la palabra viva y eficaz es como venimos a conocer al gran sumo sacerdote entonces la palabra requiere fe expone el corazón y nos presenta al salvador cuando cuando abrimos este libro este libro poderoso en la consejería no estamos meramente dando instrucción a la gente lo que lo que estamos haciendo es incrementar nuestro conocimiento hay un elemento cognitivo aquí lo hacemos con el propósito de ayudarlos a relacionarse con el salvador que promete ser accesible a través de su palabra eso es asombroso es un gran privilegio es uno que realmente nos mantiene en la humilde confianza de que lo que hacemos en consejería no descansa en nuestro poder ni en ni en la habilidad de ver las cosas bien aunque queremos tener mayores habilidades en esto aunque queremos hacerlo con diligencia escuchando bien y entendiendo los matices y complejidades de la experiencia humana de verdad queremos hacer eso pero finalmente nuestra confianza radica en que Jesús será conocido en su palabra por eso ahora que continuemos desarrollando este curso en esa confianza 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 en esa confianza confianza